Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para cualquier comunicador, cómo persuadir. Si alguna vez te has preguntado cómo puedo influir y convencer a mi audiencia de manera efectiva, entonces este vídeo es para ti. Acompáñame durante los próximos 5 minutos y descubrirás técnicas muy poderosas para captar la atención, influir y convencer a quienes te escuchan. La primera parte, hablemos de retórica, de etos, de patos y de logos. Vamos a hablar sobre los pilares de la retórica, etos, patos y logos. Estos conceptos fueron introducidos por Aristóteles y son esenciales para construir un discurso persuasivo. ¿Qué es el etos? El etos hace referencia a la credibilidad y al carácter del orador. Es fundamental que tu audiencia te perciba como una persona confiable y con ética. Así que has de construir tu credibilidad mencionando tu experiencia, tu conocimiento, tus logros relevantes sobre el tema. Por ejemplo, si hablas sobre salud, menciona tus credenciales médicas o las investigaciones que has realizado. Por ejemplo, como doctor con más de 20 años de experiencia en cardiología, yo he visto los efectos del ejercicio en la salud del corazón de todos mis pacientes. Segundo, ¿qué es patos? Patos apela a las emociones de la audiencia y utiliza historias, anécdotas y lenguaje muy emotivo para crear una conexión emocional con la persona que te está escuchando. Mi recomendación es que compartas historias personales o casos de estudio que resuenen con tu audiencia. Para ello, no te compliques, usa un lenguaje que evoque emociones como alegría, como tristeza, como miedo o como esperanza. Te pongo un ejemplo. Recuerdo un paciente joven que casi pierde la vida por no hacer ejercicio. Su historia cambió mi perspectiva y me hizo luchar aún más por la prevención. Y tercero, logos. Logos hace referencia al uso de la lógica y el uso de la razón. ¿Qué es lo que recomiendo? Que presentes tus argumentos de manera clara, con datos y hechos para respaldar tu mensaje. Utiliza para ello estadísticas, estudios y datos que sean verificables para construir un argumento lógico. Organiza, eso sí, tus ideas de manera coherente y presenta pruebas sólidas como, por ejemplo, estudios han demostrado que el ejercicio regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en un 30%. Esta, y no otra, es la razón poderosa para empezar a hacer ejercicio hoy mismo. Vamos con la segunda parte. Técnicas para captar la atención de tu audiencia. Y es que captar y mantener la atención de tu audiencia es fundamental para conseguir persuadirlos. Te voy a dejar algunas técnicas que a mí me han funcionado muy bien. La primera, muy sencilla, comienza con un hook, un gancho. Un hook es una declaración o una pregunta intrigante que captura la atención desde el principio. Usa, por ejemplo, una estadística sorprendente, una cita impactante o una pregunta provocadora, como por ejemplo, ¿Sabías que cada año se pierden millones de euros debido a la falta de ejercicio? Otro ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener energía ilimitada? Hoy vas a descubrir con mi charla su secreto. Segundo punto. Utiliza recursos visuales impactantes. Y es que las imágenes y los vídeos pueden hacer que tu mensaje sea mucho más atractivo y sobre todo mucho más memorable. ¿Cómo te recomendaría que lo hicieras? Incorporando también gráficos, fotos, vídeos relevantes a tu presentación. Asegúrate de que estas son de alta calidad y que están lógicamente relacionados con tu mensaje. Por ejemplo, podemos mostrar un gráfico que compare la salud de personas activas frente a las sedentarias y esto te puede dar una idea muy impactante de la diferencia. Tercer punto. Involucra a tu audiencia. Haz que tu audiencia participe y que mantenga su interés y su atención. Hazles preguntas. Invítales a que reflexionen y sobre todo da juego. Permíteles que interaccionen contigo. Esto puede ser una forma que puedes utilizar encuestas en vivo, preguntas retóricas o incluso pidiéndole opiniones a gente de tu audiencia. Por ejemplo, levantad la mano si habéis hecho ejercicio esta semana. Ahora, ¿cómo os habéis sentido después de hacerlo? Sencillo, ¿verdad? Vamos a la parte número 3. Estrategias para influir y convencer. Una vez has conseguido captar la atención de tu audiencia, es hora de influir y de convencerlos. Te voy a dejar aquí algunas estrategias efectivas que a mí también me han funcionado muy bien. La técnica del pacing and leading. Esta técnica siempre implica primero alinearte con las creencias y los sentimientos de tu audiencia. Eso es lo que llamaríamos pacing y luego guiarlos hacia tu punto de vista, que sería el leading. ¿Cómo se hace esto? Yo comienzo reconociendo un sentimiento o una creencia popular compartida por tu audiencia y luego introduzco mi perspectiva. Por ejemplo, sé que muchos de vosotros creéis que no tenéis tiempo para hacer ejercicio, pero ¿sabéis que sólo 30 minutos al día puede cambiar vuestra vida? Segundo punto, uso de comparaciones y metáforas. Las comparaciones y las metáforas pueden hacer que conceptos muy complejos de entender sean más fáciles de asimilar. Para ello, te recomiendo que uses comparaciones simples que tu audiencia pueda relacionar con su vida cotidiana. Las metáforas deben de ser claras y sobre todo tienen que estar relacionadas con el tema. Por ejemplo, el ejercicio es como una inversión en tu banco de salud. Cuanto más inviertes, mayores serán los beneficios a largo plazo. Y tercero, crea una audiencia. Y es que generar un sentido de urgencia motiva a tu audiencia para actuar de inmediato. Para ello, destaca las consecuencias de no actuar y los beneficios de tomar una acción clara y ahora. Para ello, usa términos que reflejen inmediatez, como por ejemplo hoy, ahora, de inmediato. Te pongo un ejemplo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Empieza a cuidar tu salud hoy mismo y asegúrate de tener un futuro mucho más saludable. Como has visto, esta es una guía bastante completa sobre cómo puedes persuadir utilizando técnicas muy efectivas. Pero antes de persuadir, necesitarás superar cualquier miedo escénico. Y de eso aprenderás mucho más en este vídeo.